Ejercicio, resolver la ecuación cuadrática empleando el método de fórmula general. Para eso vamos a identificar primero cómo es la forma general de una ecuación cuadrática y esta es su forma general en donde el coeficiente del término cuadrático, eso va a ser a. Entonces, a es igual a 4, su signo será positivo, si no tiene signo aquí se asume que es positivo. Ahora, el coeficiente del término lineal va a ser b, b es igual a menos 7. Y el término independiente va a ser c, por lo tanto c es igual a menos 2. Una vez que tenemos ubicados los valores de ABC, podemos emplear que es esta. Vamos a sustituir valores. Entonces, aquí tenemos menos el valor de b, que es menos 7. Aquí tenemos mayúscula, aquí minúscula no importa, de todo modo son b. Por lo tanto, b es menos 7. Como aquí hay una operación de signos, coloco un paréntesis, más menos la raíz de el valor de b al cuadrado. Pongo un paréntesis elevado al cuadrado y coloco el valor de b, que sería menos 7. menos, aquí hay una multiplicación, 4 por el valor de a, que es más 4, por el valor de c, que es menos 2. Y en el denominador hay una multiplicación, 2 por el valor de a, y a es más 4. Y quedaría de esta manera, por lo que aquí lo que se recomienda es colocar paréntesis en donde se van a sustituir valores. Realizamos las operaciones, aquí primero de signos, menos por menos, más 7, más menos. Aquí sería, este menos 7 está elevado al cuadrado. Y este se resuelve así, este 2 quiere decir que el menos 7 se multiplica dos veces. Entonces, de esta manera, primera operación de signos, menos por menos, más 7 por 7, 49. Entonces el resultado de elevar menos 7 al cuadrado es, más 49. Ahora, ya elevamos al cuadrado aquí, vamos a restar a lo que nos dé de la multiplicación de estos tres términos. Lo hacemos, primero signos, menos por más, menos, y menos por menos, más. El resultado del producto de esta multiplicación va a ser positiva. Y multiplicamos números, 4 por 4, 16, por 2, 32. Aquí multiplicamos, 2 por 4, 8. Si este no es signo, se sabe que es más, más por más, más. Aquí resolvemos, este se queda igual, más menos, la raíz de 49 más 32, 81, entre 8. Como aquí no hay más operaciones, si se desea, se puede quitar el signo. Si no está visible, se sabe que es positivo. Entonces también se lo vamos a quitar a este. Aquí el resultado sería, 7, más menos, raíz de 81, 9. Y todo esto entre 8. Y de aquí vamos a obtener los dos valores, o las dos raíces que dan solución a la ecuación cuadrática. Vamos a obtener el valor de x1 y x2. Donde x1 va a ser 7, primero con este signo positivo, más 9, más 9, sobre 8. Y para x2 sería, 7, con signo negativo, menos 9, entre 8. Realizamos operaciones. Primero con x1. 7, más 9, 16, entre 8. Y 16, entre 8, 2. Este es el valor de x1. Y ahora con x2 sería, 7, menos 9, menos 2, entre 8. Si lo divido me da un número decimal. Entonces nada más vamos a ver si se puede reducir esta fracción. Primero, signos, si este no tiene signos, se sabe que es positivo. Menos entre más, menos. La fracción va a ser negativa. Tiene mitad, ambos, numerador y denominador, sí. Mitad de 2, 1. Mitad de 8, 4. Esta fracción ya no se puede reducir más. Entonces el valor de x2 es menos 1 cuarto. Y con esto ya tenemos el resultado. Ya tenemos el valor de x1 y x2. Gracias. Gracias. Gracias.